Siempre estaba en mi cabeza y en el pensamiento volver a Newell's, bueno, se dio en menos de cuatro años, así que una alegría enorme. La función que voy a cumplir es la director de captación, es articular las diferentes áreas, hacer soporte de la dirección deportiva de primera, hasta infantiles, pasando lógicamente por el fútbol juvenil. Lo que me llamó la atención para volver, que sentí que era el momento, hubo una propuesta que me convenció y también Newell's tiene mucha gente aledaña, que directamente no está en el club, pero siempre tiene un sentimiento hacia él y siempre son motivos de referencia hacia mi persona y la verdad que lo consulté con todos ellos y me dieron en el buen sentido el aval como para que este sea el momento de mi regreso. La verdad que ver esto y ver el hotel e ir al hotel produce una sensación de tranquilidad, más que nada para el que es hincha y saber que tenés un predio que está en los 10 mejores, creo que, de Sudamérica. Enrique lo conozco de hace 20 años cuando uno arrancó en esto, es más, cuando él trabajaba en otra institución, iba a haber jugadores en un club donde yo trabajaba en Liga Rosarina, en Sagrado Corazón, él estaba en Argentinos Juniors, así que desde ese momento la relación con Enrique siempre fue muy buena, nunca nos permitimos trabajar juntos y bueno, ahora que surgió la posibilidad de Sebastián Perata, que no la conocía, la verdad que manifestó un proyecto serio y creíble, que es lo más importante. Más junto a Enrique, que uno sabía lo que ha hecho Enrique, no hay muchos coordinadores con tanta trayectoria en el fútbol juvenil, que ha seguido un proceso del fútbol juvenil, hay muchos que han ido a Interinato en primera, que han dirigido primera, pero no hay tanta gente con tanta trayectoria, más de 30 o 40 años en el fútbol juvenil, son pocos y hay que aprovecharlo. El proyecto se basa en lo que hace Europa hace 10 años, articular todas las áreas, ser soporte del primer equipo, con una base de datos de jugadores, después la determinación la tendrá el técnico del primer equipo, junto a Enrique, junto a Sebastián, y también somos soporte de ese análisis. Más juveniles, más infantiles, tener presencia en todos lados, no solamente en Argentina, sino tener una presencia internacional, que tal vez no tomamos dimensión lo que es Newville internacionalmente nosotros. Al estar acá, muchas veces no te permite ver lo que representa la institución en todas partes del mundo. cuando he tenido la suerte de ir a diferentes sudamericanos, y bueno, ya tener jugadores de Newville es importante, y ni hablar la historia que te lo va marcando de esa manera. Es vital la importancia y la presencia en las selecciones juveniles, es lo que representa a Newville en el mundo. Uno valvo sudamericano y tenés 50 scouting de las mejores ligas de todos los países, y que esté representado a Newville, la historia de Newville, lo que te decía anteriormente, para nosotros es vital, y sé que hay un carril directo entre Enrique y los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, que también es motivo de una presencia permanente, o de una visoría de la gente de la selección hacia Newville, porque Newville históricamente ha promovido muchísimos jugadores a las selecciones juveniles. En base a regreso a la actividad, tenemos que ir paso a paso, esto dependemos de la Asociación del Fútbol Argentino, y nosotros nos tenemos que adaptar a lo que dice la casa madre. Sí estar previsto para ver si es la semana que viene, la otra ya tener todo y meternos ya en cancha, que es lo más importante una vez que tengamos lo que hay. Así que ya empezás a trabajar para lo que viene. Lo que viene muchas veces no sabemos lo que puede llegar a ser, pero sí prepararnos para cuando toque, ya arrancar con anterioridad y ganar ese tiempo. Esa es la idea cuando uno vino acá al club. En estos tres meses, ganar los seis meses en actividad que se han tenido, proyectando siempre para adelante. No tanto va a afectar en la parte deportiva, porque fue para todos, sí en la parte psicológica, y bueno, hay que ver cómo se trabaja en ese aspecto más que nada. Ya hay un dejo bastante importante de los chicos en las plataformas virtuales, por qué motivo, porque uno está en cancha seis días a la semana, y están estos tres, cuatro horas por día en el predio, los chicos que están jugando, y sacarle eso de golpe, es un golpe anímico muy fuerte. Creo que va a afectar más en la parte psicológica que en la parte deportiva en sí. Y esos son casos muy puntuales y muy individuales. Hay que trabajar en ese aspecto, me parece. Nos hemos juntado con la gente que ya venía trabajando en la captación, y bueno, es unificar base de datos, lo que decíamos anteriormente, para cuando esto comience, estar al pie del cañón y ya tratar de meter, coordinado con Enrique, Juan Cruz, los jugadores en cancha. Jorge es un pionero en todo esto, fue un adelantado, 20 años antes que todo llegó, no voy a reconocer el trabajo de él porque sería imposible, al contrario, siempre va a sumar, siempre va a ser una palabra de sapiencia hacia mi persona, hacia el área, lógicamente, hacia toda la estructura de Newell, porque es un referente de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias!